¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro amor será limpio como el cielo azul! ¡Nuestro amor será como un palantear de luz! ¡Nuestro amor será! ¡Nuestro amor será así! Vamos los que están en la pista, me acompañan con las palmas, con las palmas Y los que están sentados, también me acompañan con las palmas, con las palmas ¡Chao, cha, cha! ¡Uepa! No, yo creo que es padre como un traquito A ver, a ver, a ver ¡Y huepa! ¡La sabana, señores! Señores del bar, por favor le echen un poquito más de tequila a la margarita, por favor ¡Va! 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 ¡Oh, oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡Yeah! Nuestro amor será un cielo como el cielo azul Nuestro amor será como un marcial de luz Nuestro amor será un cielo azul Nuestro amor será como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será Nuestro amor será Nuestro amor será Con la mano arriba, con la mano arriba